hola de nuevo bueno hoy os traigo un vídeo explicativo vale este vídeo lo que quería hacer era explicar un poco las diferencias que hay del nuevo dacia sandero con respecto a la versión que tengo yo que es la que se estaba vendiendo desde 2013 creo que es un vídeo interesante más que nada porque dacia ha hecho una cosa un poco peculiar a la hora de hacer su restyling entonces creo que hay unos puntos que son interesante mencionar y explicar de cara sobre todo a los futuros vídeos que voy a ir subiendo vale para que todo el mundo entienda que todos esos vídeos que voy a hacer son extrapolables al modelo actual para que no haya ningún ningún malentendido entonces bueno primero decir que el nuevo dacia sandero no es nuevo es decir a pesar de su nombre a pesar de que le llamen nuevo dacia sandero no se trata de un modelo nuevo sino que estamos ante un restyling que es un restyling vale esto parece una tontería pero quiero explicarlo porque me han llegado muchas preguntas a través de algunos de los vídeos en foros y en otros sitios y parece ser que la gente hay mucha gente que piensa que el modelo nuevo el modelo que ha salido ahora en que se fue presentado en diciembre de 2016 pues que es nuevo entero que se trata de un coche nuevo cuando en realidad no lo es vale entonces qué es un restyling bueno un restyling es una actualización del coche cuando una marca saca un modelo nuevo al mercado vale sabe que más o menos pues se va a estar vendiendo en torno a unos seis o ocho años de media no es digamos el tiempo que va a estar el coche en venta no lo que va a ser lo que es la vida comercial del vehículo aproximadamente hay algunas excepciones como puede ser el caso de volvo que volvo suele tener los vehículos más tiempo pero bueno en general como media y regla general pues se puede considerar que entre seis y ocho años es lo que dura un modelo en el mercado claro las marcas saben que cuando un pro un coche va a durar tantos años la competencia aprieta y antes o después ese modelo va a quedar anticuado así que más o menos hacia la mitad de la vida útil del vehículo entre tres y cuatro años dependiendo de la marca y el modelo se suele hacer una actualización así que la marca lo que hace es espera a que llegue esa actualización para presentar una serie de batería de novedades unas cuantas novedades que pueden ser pues unas nuevas motorizaciones cambios estéticos por ejemplo porque se han salido modelos nuevos para igualar la estética del modelo al resto de la gama pueden ser pues algunas opciones de equipamiento que a lo mejor durante esos años han salido en el resto de modelos y que ahora pues los aplican a este que se va a hacer el restyling en fin hace una serie de mejoras una serie de baterías de mejoras para refrescar la imagen del coche y que no se quede atrás con respecto a las pues eso a los nuevos modelos que presente la competencia pero dacia ha hecho una cosa curiosa generalmente esa batería de mejoras suele hacerse casi todas a la vez no se presenta el coche el restyling en un salón del automóvil y ves pues es una imagen mejorada o algunas cosucas y tal y de repente pues venga te encuentras que han salido motores nuevos que han cambiado el volante que han cambiado no sé que que han añadido un navegador nuevo que en fin una serie de cosas sin embargo dacia lo ha hecho un poco distinto vale mi modelo mi modelo es el dacia sandero en teoría es el dacia sandero 2013 pero como ya habréis visto en otros vídeos el mío incorpora el cambio automático y cierre aquí me refleja con todo el sol pero bueno se ve aquí vale tiene el cambio automático y cierre cuando dacia sacó este cambio automático aprovechó para sacar nuevas mejoras al coche es decir no espero a que ciertas mejoras se presentaran en el restyling sino que por ejemplo este modelo más o menos los que son de desde marzo los que se empezaron a pedir en marzo de 2016 ya tienen algunas mejoras con respecto al que se estaba vendiendo desde 2013 como por ejemplo mejoraron el aislante del motor lo que es el aislante acústico del motor tiene un nuevo aislante las gomas de las puertas ya tienen una conformación distinta una especie de efecto de doble goma distinto para mejorar el aislamiento incorporaron el cambio automático secuencial cosa que generalmente se suele esperar al restyling también equiparon el coche con el median app evolution en vez de seguir con el median app normal que incluso algunos modelos de renault todavía durante 2016 se siguieron vendiendo con el evolut con el median app normal en fin añadieron una serie de digamos de características que ya venían aplicándose desde 2016 de tal forma que esas mejoras mecánicas también en los motores que se presentaron los nuevos motores euro 6 actualizó tanto el tc de 90 caballos como el tdc y el dc y de 90 sufrieron unas actualizaciones a las nuevas normativas europeas pues en fin se aplicaron una serie de mejoras que bueno pues que decidieron no esperar al restyling entonces básicamente que tiene el restyling nuevo que no tenga el modelo 2013 mecánicamente nada o sea mecánicamente y a nivel de opciones prácticamente son idénticos es decir lo que podías equipar en este es lo mismo que puedes equipar en el restyling solamente hay una cosa que es la cámara de visión trasera para la marcha atrás que se ve a través del median app que ahora viene como opción sin embargo en este modelo ya te lo instalaba si querías no venía en el catálogo en la página web en el configurador no venía como opción vale sin embargo en los talleres los confesionarios te lo ofrecían como un accesorio y tú te lo instalaban allí y lo podías poner y en este mismo que tengo yo si yo quisiera lo podía poner es más a mí me lo ofrecieron lo que pasa es que yo la cámara pasaba yo con los sensores me apañaba más que suficiente es más no la necesitaba para nada pero se puede añadir yo en este si quiero un día voy y la pongo vale es lo único que digamos han puesto qué diferencias hay bueno hay una serie de diferencias estéticas exteriores vale que digamos que os las pongo aquí vale vamos a poner ahora a ver aquí esta es una imagen exterior del mío esto que estáis viendo la ventana pequeña esto es una imagen exterior del mío y ahora os pongo una imagen del nuevo ahí vale la diferencia básicamente es pues es unos cambios estéticos en la parrilla pues la zona de la antiniebla que es más cuadrada en vez de redonda como el mío y los faros que cambian lo que es el diseño interno por fuera son iguales es más si yo por ejemplo tuviese un golpe y quisiera podían instalar los los faros nuevos porque son exactamente la misma forma mismos anclajes todo igual la diferencia pues que en vez de utilizar una misma bombilla con dos filamentos distintos para largas y cortas pues en este coche lo han separado en dos y las luces de día que las han puesto de led cosa que al mío también se le puede poner hay bombillas que se venden que son de led y se pueden instalar esa es la diferencia estética en la parte de atrás este es el mío y ahora el otro lo mismo lo único que han hecho ha sido cambiar un poco de posición los las luces son iguales ahora a nivel interno que nos encontramos bueno pues aquí tenéis el volante del mío este es quizás quizás el cambio más significativo y ahora os voy a poner aquí a la derecha el volante nuevo vale como veis a ver una cosa sobre el volante no lo quito de ahí el volante nuevo me gusta vale me parece bonito yo veo el volante solo y me gusta pero es que a mí no me pega ni con cola con el diseño del coche si hubiera modificado algo más en el salpicadero igual me pegaba y seguramente en el próximo modelo cuando se renueve mantendrá ese tipo de volante y quedará muy bien o en el nuevo duster pero es que a mí no me pega ni con cola es más no os parece no se os parece demasiado al del focus y al de la force max mira os los pongo aquí a la izquierda ahí y aquí el del for no sé me parece se me parecen demasiado en exceso diría yo entonces a ver no me malinterpretéis me gusta el volante pero es que no me pega con el diseño del coche yo sinceramente en este caso me gusta más el volante el volante anterior otro cambio la consola central esta consola central tiene una especie de pieza aquí un poco brillante que es de un plástico bastante resistente a los arañazos vale y el resto lo hacen en un plástico mate que tiene un tacto bastante suave ahora lo han sustituido por una pieza que os la pongo aquí al lado una pieza que es brillante es un poco brillantona y que a mí sinceramente no me gusta a ver no me gusta es bonita también vale pero el problema que yo le veo es que se le ve demasiado la suciedad se le ve todo el polvo joder demasiado diría yo pero bueno eso es un tema estético y luego una cosa que sí que es lo que me hizo muchísima gracia cuando yo empecé a leer el tema de que bueno que iban a mejorar la el espacio interno del coche pues resulta de que yo bueno yo lo que me imaginaba era que a lo mejor aprovecharían y dirían oye aquí debajo del asiento no se ve bien pero bueno debajo del asiento hay un hueco bastante grande y diría yo va igual aprovechan y meten un pues es un cajoncito debajo del asiento como puede tenerlo tiene mi seat altea lo tiene o lo tenía mi seat altea lo tenía digo yo igual aprovechan a al final lo que han hecho es aquí en a ver en esta pieza que veis aquí han añadido una especie de redecilla en plan como lo tenía los seat 850 pues es una redecilla y que por cierto si a alguien le gusta que sepáis que al modelo normal que se estaba vendiendo desde el 2013 se le pueda añadir porque esa pieza no más no va más que atornillada es decir eso no hay ningún problema que se le pueda acoplar a este la pieza no es un cambio sino que es un añadido encima vale nada más lo único que sí que es una gran mejora para mí gran mejora entre comillas es el tema de los pulsadores el mío tiene los elevaduras delanteros aquí en el centro y los elevaduras traseros los tiene aquí atrás entonces ahora los han puesto los elevaduras delanteros aquí en la puerta y los elevaduras traseros los han pasado a donde están ahora los pulsadores de los elevaduras delanteros entonces a ver ya no es tanto por el tema del elevaduras delantero porque a mí si yo estoy conduciendo me supone lo mismo soltar la mano y accionarlos aquí que soltar la otra mano y accionarlos aquí es decir a fin de cuentas la distancia que recorre mi mano y el tiempo que tengo el volante soltado es prácticamente el mismo casi es mejor aquí porque esta mano es la que controla el cambio de marchas cuando se está utilizando entonces hombre un conductor está más acostumbrado a soltar la derecha para manejar el cambio y mantener la izquierda en el volante entonces hombre ya no es tanto por los delanteros ahí puede ir en gustos pero sí para manejar los traseros porque yo para manejar los traseros tengo que echar la zarpa para aquí atrás y lo veo un poco pues ortopédico sin embargo aquí pues es verdad que me queda mejor entonces esa solución sí que la veo importante pero a nivel mecánico a nivel funcional a nivel de todo del cambio de manejo del coche de calidades internas etcétera son exactamente iguales no ha habido ningún cambio vale es decir no ha habido exactamente ningún cambio son cambios estéticos han cambiado pues a mejor un poquitín el color de la tapicería pero sigue siendo de la misma calidad los plásticos son los mismos el interior es todo igual la piel todo es exactamente igual el ordenador de a bordo navegador todas las opciones son exactamente iguales en esta versión que en la del restyling vale lo digo también porque a lo mejor si estáis interesados en comprar este coche y vais al concesionario y os ofrecen este modelo porque tengan alguna unidad en stock no penséis que os quedáis atrás no penséis ahora prefiero el nuevo porque va a ser mejor no es más esta versión seguramente os va a salir más económica de precio porque van a intentar liquidar las unidades que quedan y es exactamente igual tanto a nivel mecánico a nivel funcional como a nivel de todo a otro cambio son las llantas personalmente me parece un paso atrás me parece mucho más guapas las llantas que tiene ahora que son estas a las llantas nuevas que las veo muy simplonas pero bueno esos son temas digamos estéticas vale vale pues aclarado esto nos vemos en los próximos vídeos que ya serán de cara a semana santa que voy a tener tiempo y quiero subir unos cuantos vídeos ya también con imágenes exteriores del coche en funcionamiento pasando por caminos en mal estado circulando por distintas zonas vale vídeos un poquitín más currados para que lo veáis pero quería aclarar esto para que todo el mundo lo entendiera también voy a hablar en otros vídeos del median app de cómo actualizar de forma gratuita los mapas de cómo interacciona por ejemplo con los relojes inteligentes con los smartwatches etcétera vale así que nos vemos en los próximos vídeos un saludo un saludo